¿Qué onda? Yo soy Devil. Les mando un beso y solo quiero agradecerles por los mil suscriptores. En serio, no tenía idea que iba a llegar a mil suscriptores. Y pues lo único que se me ocurrió por agradecerles fue hacer una copilación de mis vines. Y pues, aquí se los dejo. Espero les guste y les mando un besote. Gracias. ¡De riñón! En 15 minutos entro a la universidad y la neta me vale verga. Jacinto, bájale la velocidad. Ay, chitapas, si te pedí que fuéramos mañana al mercado, se me está pasando el pinche partido México. Ya, bro. Uno va a hacer Coca-Cola de dieta y el otro de pipí. Sí, correcto, pipí. Mi amor, ¿puedo salir con mis amigos? Tú sabes. Y si hacemos un muñeco, lo que vayamos yo no se lo cuente a nadie. Niños, be like. ¡Ándale, mamá! ¡Nunca me compras nada! ¡Uy, no manches, Emanuel, tu arma me pica! No le voy a pagar el IVA, no. ¿Cuál fue su parte favorita del viaje? Le metí mis 3 kilos 800 gramos de verga venuda. ¡Y también me gustó! ¿Y si hacemos un muñeco? Yo lo voy a darte, te gusta como lo hago yo. Labios compartidos, labios divididos. Ya te dije, pinchanita. ¿Dónde te me vayas allá? Puedes un pinche Acapulco sin avisarme. Te voy a dar tus matorrazos. ¡Gracias! Adiós. Adiós.